Constelada, absurda en tu mirada, hipnotizada, sentinela, a orillas de tu playa, cristalizada, como sal en lo profundo de tus aguas. Las rompientes, asoleadas en las corrientes, brilla la luna, reflejada. Y es que estoy tan enamorada, como jamás creía estar. Como jamás creía estar. Guardo la arena entre mis pies, para recordar el olor cuando moja. Voy a dibujar una nube para levitar y contemplar los arregoles de tu pestañal. Voy a descansar en tus lunares, islas bonitas de inmensos mares. Y es que estoy tan enamorada, como jamás creía estar. Como jamás creía estar. En tus lunares, islas bonitas de inmensos mares. Y es que estoy tan enamorada, como jamás creía estar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!